Pero la física cuántica está comprobando que el pasado, el presente y el futuro están existiendo todos al mismo tiempo Entonces lo que tú haces en el presente cambia tu futuro, pero también cambia tu pasado Y que tú te puedes mandar mensajes al pasado o al futuro desde aquí Marta Elba y Gareda Cervantes es una actriz mexicana que muchos millennials conocimos por su filme debut Amarte Duele ¡Renata! Una película medio piñata con un final aún más piñata, pero que impactó bastante en los adolescentes de aquel tiempo Tras más de 20 años de carrera, Yareda se ha vuelto internacional al participar en varias películas y series de Hollywood Sin dejar de lado el cine mexicano donde continúa actuando y produciendo Pero a pesar de su relativo éxito en el cine, Marta también se ha vuelto muy popular en los últimos años Por su manera de narrar las experiencias que ha vivido Llegando a tal punto que la gente cada vez duda más de la veracidad de sus fantasiosos relatos Es por eso que hoy te traigo este top 10 de sus momentos más alucinados Quédate, estás en Ocurrencia TV ¡Comenzamos! Número 10 Empecemos con el más like y más creíble de todos Que de todas formas no deja tan de lado el narcisismo de la actriz y sus contradicciones Y es que en el Late Night Show de Omar Chaparro, su compa de malas películas Yareda contó que la primera oportunidad que tuvo en el cine iba a ser dentro de la película Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón Un director que aún entonces ya era conocido de manera internacional Marta se había quedado con el papel de Luisa Cortés, pero cuando supo que había desnudos se echó para atrás Mi primera audición fue con Alfonso Cuarón Perdóname, por favor Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos Pero si te quedaste con el papel Me quedé con el papel ¿Y tú ya no quisiste? Tengo muchísima pena decirte esto, pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño Señor, señores, Marti Gareda le dijo que no a Alfonso Cuarón De entrada no sabía quién era, pero yo quería ser muy honesta con mis principios y mis valores y mi juventud Irónicamente, en su película debut y muchos otros proyectos Y Gareda enseñaría hasta el riñón Por lo que el rechazo a Cuarón no tiene sentido Número 9 Pero según la actriz, este no fue el único papel que rechazó en su vida Ya que recientemente contó en una entrevista que estuvo a punto de protagonizar una película Al lado de nadie más y nadie menos que Robert Pattinson Pero la tabasqueña humildemente prefirió grabar el clásico de culto mexicano No Manches Frida Me ofrecieron una película con Robert Pattinson Y que yo en ese momento, porque iba a ser No Manches Frida, no la hice Y me acuerdo que mi agente me dijo ¿Cómo es posible? Yo porque es que me gusta mucho hacer películas en mi país Entonces en aquel momento él como que me metió No, a lo mejor te puedes arrepentir de esto Pero yo creo en eso que estás diciendo tú O sea que al final todos los caminos son perfectos Número 8 Y si creían que habíamos dado por terminada la sección de los rechazados por Marta y Gareda Relájense porque aún hay más Resulta que aparte de decirle que no al doble ganador del Oscar Y al vampiro con brichitos más famoso que ahora es también Batman De la misma forma y Gareda mandó por un tubo al actor y cantante Jared Leto Porque tenía novio No sé si se sabe en la historia de Jared Leto Pero yo soy una persona muy fiel, muy cuadrada en este sentido Entonces cuando yo lo conocí y me invitó a salir La verdad es que yo tenía novio Como que me hice la que no estaba entendiendo qué estaba pasando De repente me dijo Bueno, pero si no quieres salir aquí en México Entonces por qué no nos vemos en Los Ángeles Tú vives aquí Yo no, no vivo aquí Vivo en Los Ángeles Ah, perfecto Yo también Entonces por qué no nos vemos en Los Ángeles Y yo No Cuenta la leyenda que desde ese terrible rechazo El actor contrajo una actitud tan autodestructiva Que por eso comenzó a participar en puras malas películas De hecho hizo casting para No Manches Frida 3 Pero se enteró que Marta era la protagonista Así que salió llorando del lugar Número 7 Y es que cómo no va a ser inalcanzable Si Gareda desde los 4 meses ya podía hablar Y a los 4 ya se sabía el manifiesto comunista Al derecho y al revés Que aprendiste a leer y escribir A sumar y a restar a los 4 años Sí Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir Que yo empecé a hablar a los 4 meses ¿A los 4 meses? Es una cosa rarísima Ya sé De hecho cuentan que Martita a los 10 años Ya le daba clases de astrofísica al mismísimo Stephen Hawking Número 6 Además de ser experta en bioquímica, astrofísica Y escritora número 1 de ficción en Wattpad Marta Higareda también sabe muy bien otros idiomas Tanto así que tan solo con cruzar la frontera Comienza a pensar y hasta soñar en inglés de manera automática Yo dependiendo con quién estoy hablando O sea obviamente ahorita estoy pensando en español Pero si estoy allá y estoy hablando con alguien que habla inglés Se me cambia el switch Y en la noche sueño en inglés más si estoy allá Ah, very well, Mr. Cho Número 5 Hablando de Wattpad Otro de sus relatos virales del momento Es cuando le contó a Chaparro De la vez que tuvo un momento de película Con un tal Ryan Gosling Una amiga mía me dijo ¿Tú que te vas a Hollywood? Tenemos que hacer un pacto El día que conozcas a Ryan Gosling Me lo tienes que presentar Pasó el tiempo Estoy yo en Los Ángeles Y me viene a visitar Andrea Nos vamos a un restaurante Estábamos comiendo Le cayó mal la comida Pues nos paramos Se me atora el suéter Yo lo jalo poquito Y como que me voy a resbalar La verdad Y cuando me estoy resbalando Me cacha Ryan Gosling Y entonces me dice Are you okay? Estás bien Y yo así de mejor que nunca Ryan Pero así yo como muy casual Como si lo conociera toda la vida Te quiero presentar Y cuando estoy a punto de decir Andrea Andrea se pedorea en ese momento No, no, no Me dice Oh my God, Marta Dios mío, Marta De verdad que si te urge ir al baño Y me echa la culpa de su pedo Me encanta la cara de Omar de Seas mamón Cuando quite mi mano De tu boca solo saldrá la verdad O te voy a lastimar Una de las anécdotas Más interesantes sin duda Es aquella en la que andaba De pachanga con Zoe Kravitz Quien de repente recibió Una llamada de Rihanna Invitándolas a pasar un rato Con Tom Holland En la casa morada de Prince Es súper súper amigo De Zoe Kravitz Estaba ella Estaba un actor Que se llama Tom Holland Que es el actor Que ahora es este Spider-Man Zoe dice Oigan Rihanna me está invitando No Rihanna Rihanna me está invitando A ir a la casa de Prince Alguien quiere ir Llegamos Y la casa de Prince En Hollywood Hills Este Es morada Por lo menos en esa vez Que yo fui No sé si ya la pintaron Habían 20 personas Que yo no conocía Así pásale en la cocina Acá quien se prepara Lo que quiera O sea Salgo de la cocina Y había unas escaleras Y entonces este Ay ya va a bajar Prince Y baja Prince En pijama Y entonces dice Prince Qué bonito verlos a todos A los que los conozco Increíble A los que no Bienvenidos a mi casa Este Les importa si Toco la guitarra Y agarra un amplificador Y agarra su guitarra Lo conecta al amplificador Y empieza a tocar En una esquina Viendo a la pared Número 3 Pero obviamente Martita y Gareda No solo tiene historias Con famosos de Hollywood Ya que también le encantan Los estereotipos latinos Como esa vez Que conoció al Canelo Álvarez Y por ser mexicano Creyó que era un narco Y hasta le leyó el tarot Pelirrojo Que traía como nueve personas Y todos vestidos Como de muchas marcas Y entonces este chavo Se me acerca Y me dice ¿Eres Marta y Gareda? Y yo Sí, sí, sí ¿Me puedo tomar una foto? Claro, por supuesto que sí ¿A dónde vas? Y yo no Pues voy a Los Ángeles Ah, yo también Vengo aquí con mis amigos Que también se quieren tomar una foto Claro, por supuesto Me tomo fotos Pero Y el acento como medio Norteño Un poco Pero no tan norteño Y entonces yo por dentro dije Híjole ¿Será que son narcos? O sea, ¿no? Como que a mí me entró Como el miedito ¿Quién sabe quiénes son? Creo que han de ser narcos, ¿no? Me subí al avión Con un libro Y unas cartas del tarot Que dije Yo nunca he leído el tarot Pero pues aquí estoy Y me siento Y al lado de mí Te venía el pelirrojo Y yo así de chin Y me dice Eh, nos tocó Nos tocó al lado Y yo así Tenía esta idea en mi cabeza De que era narco Dije chin No, me tocó con el narco Para distraerme Abro las cosas estas De la tarjetita del tarot Y no sé qué Y me dice ¿Qué es? Le digo, ¿no? Esto que me lo regalaron En la tienda Léeme las cartas Y yo por dentro, ¿no? Ok, ¿no? Pero dijito Ya bajé yo la mesita esa Le leo, ¿no? Y digo Ah, mira qué fuerte Vas a Te vas a pelear con alguien Y me dice Sí, sí, sí Y voy a ganar Y yo Esa es toda filosófica No, en una pelea Nadie va Número 2 Y es que el destino Decidió que la vida de Yigareda Fuera como una película Aún detrás de la pantalla Como aquella vez Que en San Miguel de Allende Un tornado hizo volar Con su rayo láser Un enorme plexiglas Directo hacia la actriz Pero su novio se interpuso Para salvarla Y le quedó un pedazo Atorado en la cabeza Que Marta le pudo curar Gracias a sus poderosas Habilidades de enfermera Tipo por San Miguel de Allende Dije a la gente Por favor Tráiganme hielos Tráiganme agua Traté como con cuidado Pero muy despacito De remover el vidrio Y tapar con mis manos La sangre Y todo lo que estaba Número 1 Y por si se preguntaban De dónde sacó Martita Lo alucín Simplemente Viene de familia Mi abuelo no Fíjate que mi abuelo Nunca ha visto un fantasma Nunca nada Pero él sí vio un alien Ajá Ya muerto El alien No mi abuelo Y bueno esto ha sido todo Por hoy ocurrentes Si conocen otro momento Alucín de Marta y Gareda No duden en ponerlo Aquí abajo en los comentarios Ya saben que si el video Les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Y compartirlo con todo el mundo Yo soy su amigo Franco Same Y nos vemos a la próxima